Esto es de parte de tu hijo. Dice que es importante que lo abras. ¿No lo abres? Tú no sabes las movidas que puedes hacer con ese pepino, ¿no? ¿Qué pepino? Wi-Fi no, ¿verdad? No. Y ahora pedimos a Jesús Camacho, director de arte, que anuncie el ganador de esta categoría. ¡Vamos a hacer directo por no tener la ropa en su momento! Pero pasa nada, se pone tal. Bueno, pues Fuente de Oro, Mejor Dirección de Arte, va para Victoria Paz Álvarez. ¡La entrega! ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias al festival y al jurado. Y bueno, a mi equipo, María e Irene, que estuvieron desde el principio. También Breso y Lidia, que me echaron un cable en momentos críticos. Y a todo el equipo, bueno, todos sabemos aquí que en los cortos, a veces los departamentos se cruzan. Y nos echamos un cable, así que es un premio un poco de todos. Y a mi marido y a mi hija, que me ayudan mucho y me apoyan para que pueda hacer proyectos bonitos como este. Eso. ¡Gracias! ¡Enhorabuena, Victoria!